Hola, ¿Cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, te saluda Margaria Huayman desde Los Ángeles, California. Muy feliz y agradecida de estar aquí nuevamente, gracias Jenny, gracias a todos. Muchas gracias Mardi, continuamos con nuestro desayuno mental, el día de hoy toca la lección 167 y dice, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Gracias Padre por esta lección. Adelante mi querida Mardi Bella. Sí, en Irmosa esta lección rompe con otra de las creencias que tenemos, sabemos que aquí en el curso nos da nuevos conceptos para diferentes situaciones y ahora nos dice que solo hay una vida, o sea, solo una. Y esa vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Entonces, desde ahí, el enunciado nos habla de una sola vida y aquí creemos que tenemos diferentes vidas y es porque no sabemos lo que es la vida en realidad. Aquí es lo que nosotros y cada uno tenemos es una experiencia humana, pero vida tiene las características de Dios, que es eterna, que es inmutable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? O sea, tiene la característica de que es precisamente que es eterna. La verdad siempre es. Entonces, nos dice en el primer párrafo, no existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados, no cambia. Es la única condición de todo lo que Dios creó y comparte, ¿verdad? Y al igual que todos sus pensamientos, y lo tiene con mayúscula, o sea, los pensamientos de Dios, no tiene opuesto. O sea, nosotros aquí creemos que la vida, pues empieza al nacer, ¿verdad? Y termina al morir. Y no es así. La vida es la vida y es así. Lo que es la muerte, aquí en el plano del sueño, su opuesto sería el nacimiento. Pero para la vida no hay, no hay ningún opuesto. La muerte no existe porque el padre y el hijo son uno. Y es así. Cuando nosotros estamos hablando de la unidad y de la vida que compartimos, todos compartimos esta vida. Es como cuando Dios se da, se da completamente. No hay separación entre él y yo. La única diferencia entre él y tú como Cristo es que él es primero. Pero todas sus características nos han estado como nos dijeron en la lección pasada. Así que esto que llamamos vida no es vida, sino la experiencia humana, otra vez les repito, y es una vida que termina. Esta experiencia humana es esa vida con vemi múscula que termina en la muerte. Y ahora sí, ya con este concepto nos queda claro. La vida no tiene opuestos. Así como Jesús nos dice en una parte del texto, lo opuesto al amor es el miedo. Pero lo que abarca todo no puede tener opuestos aquí. La vida abarca todo. Es uno. Somos uno. Entonces, por lo tanto, la muerte no existe, el miedo no existe, ¿no? Porque aquí pensamos que eso que pensamos que es muerte es el final de la vida y no es así. Lo volvemos a repetir porque es repitiéndonos como nos cae la idea, ¿no? O sea, nosotros aquí estamos rompiendo una creencia y entonces necesitamos reforzarla cada vez para que quede claro. Cuando nosotros nos referimos a la vida, cuando estamos hablando de este cuerpo y de lo que hace, nos estamos refiriendo a una experiencia humana. Porque la vida es eso que nos da. Es eso que nos da vida, por decir, es que nos da el movimiento. Es lo que está en todo y en todos, ¿no? Es eso que nos hace sentirnos como Dios nos da, ¿verdad? En felicidad, en amor, en dicha. Entonces, aquí nos dice, hay un, en este mundo se parece haber un estado que es el opuesto a la vida, que es la muerte. Nos lo llevamos a la muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas. Aquí es un examen que nos hacen o una reflexión que hacemos cuando leemos esta lección, si realmente vivimos o vivimos en la muerte. ¿Cómo es que estamos viviendo? Entonces, dice, es, es esta, la muerte adopta muchas formas, ¿verdad? Es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de suprema felicidad. ¿Qué tipo de sentimientos tenemos? Si no tenemos los sentimientos que son de suprema felicidad, entonces estamos en la muerte. Dice, es la alarma a la que respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea de perfecta alegría. Entonces, aquí, ¿cómo respondes ante las situaciones? ¿Verdad? Si estás vivo, respondes con perfecta alegría. Si no, ¿cómo estás muerto? ¿Y cómo respondes? Entonces, todo pesar, dice aquí, toda pérdida y ansiedad, todo sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, ligera incomodidad o el menor fruncimiento de seño dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan que viven. Y es así, aquí lo que nosotros tenemos todo, nos has dado todo, pero nosotros lo negamos. Nosotros mantenemos al espíritu afuera y decirle, no, espérate, aquí quiero sentirme que estoy perdiendo algo, aunque tú me digas que aquí están inviertos, ganamos, yo siento que estoy perdiendo el amor de mi vida. Yo siento que hay una pérdida de ser un querido o algo. Me siento cansado, estoy, o cuando dudo, ¿no? Y simplemente hago ese fruncido de seño que dudo de lo que me dicen los demás. Es eso, da testimonio de que no viven. Entonces, Jesús explicarnos todo esto, nos saca de la mente la idea de muerte. La muerte es creer que estoy separada de mi Creador. Es creer que termina cuando veo un cuerpo inerte. Y cuando nosotros vamos a estos ejercicios, Jenny, que nos dicen que hagamos cinco minutos, o que si cinco minutos no es suficiente, diez, veinte, treinta, ¿no? Y lo hacemos esto en la mañana y en la noche. ¿Cuándo vamos a ese momento, de verdad, que cuando nos dan este cambio de la manera en que vemos la vida y la muerte y cómo estamos viviendo y nos damos cuenta que vivimos una vida de muerte? Una experiencia de muerte. Vamos a esos treinta minutos de encontrarnos con nuestro ser, pero verdaderamente, ¿verdad? Encontrarnos con nuestro ser. Nos damos cuenta. Si llegamos al punto en el que dejamos todos los pensamientos, la mente psíquica, y dejamos de pensar atención en el cuerpo también. Dejamos que el cuerpo, vamos estensionando cada parte de nuestro cuerpo, poniendo atención a nuestro cuerpo, vamos viendo que estamos tensos, y vamos estensionando, y vamos dejando que la mente surja, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que no somos un cuerpo, de que no somos los pensamientos, de que somos algo que surge, y eso que surge es una energía, y esa energía es coqueta con nosotros, ¿verdad? Con nosotros de diferentes colores, y llega un momento en que se expande, en que se expande, en que tú no sabes dónde empieza, dónde termina, está en todo y es todo, y aparte del todo está en eso, ¿verdad? Y entonces cuando dices, esto es lo que soy, esto es lo que soy, de esto es de lo que me va a dar el curso, es de la vida que está aquí, y que puedo acceder a esa vida en cualquier momento, porque esa vida me es dada, es la que vivo con Dios. Entonces, cuando hacemos esos ejercicios, es muy importante, de verdad es ponernos en esa posición en la que quiero ser sanada, pero no tan solo que quiere repetir estas ideas, porque no sé si ni las repetimos cada hora, sino que quiero experimentar, quiero saber lo que es la vida. Entonces hacemos una petición verdadera, quiero, padre, ayúdame, yo me doy cuenta, por esto que tú me estás diciendo, si te creo, y te creo, que vivo una muerte, que la mente, que, no sé, si me ha dicho que soy una mente, bueno, se me ha dado ese conocimiento que soy una mente dentro de una mente dentro de ti, también se me ha dicho que puedo hacer un lado, y en mi visión, que es la visión de Cristo, no ver cuerpo, sino ver más allá, y no confundirme que lo que yo soy es un cuerpo, y ahora que me dices que, que, que la muerte no, no existe porque en realidad solo hay una sola vida, yo creo que todos aquí tenemos nuestra propia vida, entonces, padre, quiero saber, no, no he, no, he dado realidad a esto, que no es cierto, como nos dijiste en la lección pasada, le he dado, siento que esto es la verdad, siento que esto es lo real, y mi padre, ayúdame para que yo te pueda, para que yo pueda comprender, y hacerte una experiencia, es maravilloso cuando ese pensamiento de Dios, que sabe que habrá determinada, de mutabilidad, se extiende, y tiene el poder dentro de nosotros, y es como que surge un poder, que tú sabes que Dios está contigo, donde quiera que tú vayas, y que, y que ese poder, no hay nadie que te lo pueda arrebatar, que es una decisión estar en paz, que es una decisión dejar de subir, que es una decisión, a, estar acompañado, con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios, con el ejército de, de ángeles, que siempre nos acompañan, para cualquier situación, y enfrentarnos a cualquier situación, y cuando nosotros enfrentamos, a esta situación, y nos damos cuenta, de que no era nada, que era simplemente un sueño, y que le habíamos puesto a un pensamiento, y esos pensamientos, pueden ser desechos, mediante, la entrega al Espíritu Santo, por eso que nosotros constantemente, nuestra función, es entregar todo lo que nos causa miedo, todo lo que nos, que nos hace terror, todo lo que nos hace un sufrimiento, todo lo que nos hace, dudar, de lo que es aquí, y lo que nos dice Dios, y aquí nos dice, para hacer la práctica, dice, hoy, procuraremos, mantener su santo hogar, tal como él lo estableció, como su voluntad, dispone que sea eterna, ese lugar, es nuestro, nuestro hogar, es donde, donde, donde Dios, radica, donde él está, donde hemos puesto, toda nuestra atención, en él, en Dios, nuestro padre, en lo que nos dice, en, ponernos a la disposición, de creerle, es decir, padre, yo tuve otras, he tenido otras creencias, incluso he creído, que vivo, pero ahora que me doy cuenta, que no es así, padre, quiero, quiero poner esas ideas, dentro de mí, abre mi mente, abre mi mente, para que tú seas el dueño, y señor, de todo lo que hoy pienso, y aquí nos dice, él, es el dueño, y señor, de todo lo, de lo que hoy pensamos, y en sus pensamientos, que no tienen opuesto, entenderemos, que solo hay una vida, esa es la vida, que compartimos con él, con toda la creación, e igualmente, con sus pensamientos, que él creó, como unidad de vida, y no puede separarse, de con la muerte, ni abandonar, la fuente de la vida, que no se fue, con vida, compartimos una sola vida, y eso que nos quede claro, que compartimos, una sola vida, con Dios, es la fuente del amor, cuando nosotros sabemos, después de haber hecho, tantos perdones, y de haber, dándonos cuenta, que no hay otra voluntad, pero por experiencia, que no hay otra voluntad, que la de Dios, que es la de estar en paz, en dicha, que en todo momento, nosotros queremos estar en paz, que cada uno de nosotros, nuestro deseo es ser amado, que cada uno de nosotros, nuestro deseo es estar en paz, estar en dicha vida, nosotros nos damos cuenta, que nosotros, en realidad, si estamos, o si queremos la voluntad de Dios, pero solamente, que le hemos buscado afuera, le hemos buscado en cosas, en personas, en situaciones, y ahora, cuando estamos haciendo, nuestros perros, sabemos que está, dentro de nosotros, y es ahí, donde vamos a buscar, en este tiempo, yo te digo, viene que, ese tiempo, 30 minutos a veces, para mí me ha parecido poco, porque es un deleite, estar dentro de la vida, dentro de la paz, dentro del ser, dentro de todas estas, lecciones, que nos ha hecho, hacer el ejercicio, este último tiempo, este tiempo. Gracias Mardi, Bella, súper interesante, la forma como tú lo explicas, así tal cual, yo me preguntaba, ¿no? cómo es que, o en qué momento, nosotros empezamos a, a ver la vida, no desde, esa vida, vida que Dios nos enseña, sino desde la vida del ego, Porque, de hecho, nuestra mente, nuestros programas, nuestras creencias, están identificados, con el ego, casi un 80%, estamos dormidos, ¿no? En esta frase, donde dice, Dios, sólo crea mentes despiertas, Él no duerme, y sus creaciones, no pueden, poseer algo, de, algo que Él no les dio, ni dan, ni dar lugar, a condiciones, que Él no comparte con ellas, así es, así es, si nosotros, así desde la honestidad, estuviéramos, conscientes, y despiertos, que estamos en este juego, de la vida, ¿no? Que venimos a jugar, es como un juego, así siempre lo digo, como, el millonario, ¿no? Tú eliges esta ficha, esta es la ficha, y entonces, te adentras al juego, y juegas, y te diviertes, pero a veces, nos hemos olvidado, de que, estamos en ese juego, y nos los tomamos en serio, y vivimos lo que vivimos, el día de hoy, ¿no? Miedo, rabia, resentimiento, el hacer y tener, enfocándose, en todo, a nivel de esta vida, de esta vida, que es una ilusión, de esta vida, que no es real, ¿no? Y qué bonito, porque en esta lección, te hace ver, de que, es que esa no es la vida real, la vida real, es la, la del cielo, que habla acá, ¿no? Solo hay una vida, y esa es la vida, que yo comparto de Dios, con Dios, la vida del cielo, lo que decía Mardi, ¿no? Es una vida, en la cual tú vivas en paz, de que seas consciente, cada instante, de que estás aquí, para vivir experiencias, desde tu amor, desde tu paz, desde tu felicidad, sin, sin esos paradigmas, de que yo tengo la razón, es que esto debe ser así, simplemente, simplemente, dejándote llevar, pero desde el amor, y desde la paz, y las que estamos, en este curso de milagros, que somos ya, más despiertas, ¿no? aunque a veces me duermo, es cierto, me duermo, y a veces, justo después, oye, un momento, un momento, este es un juego de la vida, ¿no? Y hay que apagar, hay que hacer eso, un momento, un momento, este es un juego de la vida, ¿no? Creo que, eso me ha ayudado mucho, en mi día a día, porque todos los días, estamos siendo programados, todos los días, estamos siendo estimulados, por ese infierno, por esa muerte, que tú decías, que dice en la lección, por esa muerte, porque todos los días, queremos morir, en el sentido de que, tenemos esos pensamientos, de ataque, claramente dice en esta lección, ¿no? La muerte, son esos pensamientos, esas ideas cerradas, que no te permiten vivir en paz, eso es la muerte, entonces, yo te invito, el día de hoy, yo te invito, a que seas honesto contigo, seas honesta contigo mismo, misma, y que de verdad, recuerdes, o te auto observes, qué pensamientos, estás sosteniendo, cada instante, que te permite vivir la muerte, o te permite vivir el cielo, sé tú, porque nosotros, tenemos ese regalo bendito, de tener el libre albedrío, de elegir y decidir, yo elijo, qué pensamientos voy a sostener, ¿no? Ya estamos en la lección 167, ya hemos trabajado mucho, con esas creencias, con el perdón, con el instante santo, con la expiación, entonces, ahora es momento, de que, de que seamos honestos, y empecemos a practicar, estas lecciones, ¿no? Solo hay una vida, y esa es la vida, que comparto con Dios, en la vida del amor, la vida de la paz, ¿sí? Así que te invito, esta lección está muy bonita, me gustaría, que tú lo leas, párrafo por párrafo, porque cada párrafo, tiene una información, muy hermosa, ¿sí? Otra parte, también que quiero resaltar, dice, la mente que duerme, no puede, sino despertar, según, ve su propia perfección, reflejando al Señor de la vida, tan perfectamente, que se funde, con lo que allí, se ve reflejado, y ahora, ya no es un simple reflejo, sino, que se convierte, en aquello que refleja, y en la luz, que hace, que el reflejo sea posible, la visión, deja ahora, de ser necesario, pues, una mente despierta, es aquella, que conoce su fuente, su sed, y su santidad, ¿no? Qué bonito, así es, cuando estamos, con esa mente despierta, la vida, es bonita, la vida es bella, la vida es maravillosa, porque disfrutas, cada instante, entonces, te invito a eso, te invito, a que, el día de hoy, quites todas, esas creencias, y simplemente, entregaselo, todo el Espíritu Santo, si hay pensamientos, de muerte, si hay pensamientos, de infierno, si hay pensamientos, de dolor, de miedo, de rabia, entregaselo, y que te permita ver, tu esencia, que es el amor, que es el cielo, ¿sí? Muchas gracias, Mardi, gracias a cada uno, de ustedes, por estar aquí, nos vemos, el día de mañana, en nuestra siguiente lección, bendiciones, gracias. Suscríbete, a mi canal de YouTube, dale like, a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte, y crea, algo, extraordinario, en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo. y crea, gracias, Gracias.